La diferencia fundamental entre una hernia y una adentración abdominal es el contenido, el orificio de salida, el saco peritoneal, el tiempo de permanencia del contenido en el saco, la sintomatología. ¿Qué dice? ¿Él? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? El orificio de salida. Una hernia es un orificio natural, una adentración o una hernia incisional es algo provocado, ¿no es cierto? No se olviden, hernia de la pared es la salida del contenido abdominal a través de un defecto de la pared en músculo aponeurótico congénito o adquirido. Cuando es adquirido, es hernia incisional, ¿no es cierto? O adentración, es lo mismo. Salida del contenido a través de un defecto aponeurótico de una cicatriz, hernia incisional o adentración. Las hernias incisionales se dan un 10 a 20% de cirugías abiertas, ¿no es cierto? Y está muy relacionado a procedimientos previos, a factores de cicatrización, a errores técnicos también, ¿no es cierto? El test de Pertes, ligadura elástica, supracondilia y deambulación en pacientes con varices. Al provocar dolor, informa la presencia de... O sea, ¿qué estás haciendo con esta ligadura? Estás obstruyendo el sistema venoso superficial, ¿no es cierto? Entonces, se supone que la sangre debe de regresar por el profundo y no causarte problemas. Pero si por el profundo, si te comienza a doler la pierna, quiere decir que hay obstrucción del profundo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué marca? Patología del sistema venoso profundo, sí, es verdad, insuficiencia de las venas comunicantes. Si el sistema venoso profundo está bien, por las comunicantes va a la sangre y no debería de doler. Fístula arteriovenosa, con eso no se ve. No se ve insuficiencia valvular superficial, insuficiencia de las venas perforantes. ¿Qué marca? Patología del sistema venoso profundo, ¿no? Ahí está el Pertes. Es para ver la permeabilidad del sistema venoso profundo. No se olviden, o sea, si ocluyen lo superficial y el sistema venoso profundo está permeable, no debería de doler, ¿no es cierto? En realidad, ahora ya, esto de acá ya casi nadie lo realiza, ¿cómo darían el diagnóstico de permeabilidad del sistema venoso profundo? Cografía Doppler, pues, ¿no? Siguiente, en las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe fundamentalmente a Quemaduras por agentes químicos Espasmo vascular y trombosis Necrosis coagulativa Endoarteritis Necrosis muscular Alteración de la permeabilidad capilar ¿Qué dice? Las quemaduras Son muy igual que cualquier quemadura Necrosis Acuérdense de eso Las quemaduras se dividen superficiales cuando es epidermis, nada más, ¿no es cierto? Y la característica es que está rojo Quemaduras solares, ¿no es cierto? Quemaduras por, de repente, no sé, agua caliente Pero que es solamente superficial Y solamente la piel se queda roja Eso es superficial Epidermis, ¿no? Si afecta a la dermis La dermis lo divides en dos La que está más cerca al epidermis La dermis papilar La más profunda es la dermis reticular Puede ser Quemadura de segundo grado superficial Cuando afecta a la dermis papilar Y esto clínicamente se ve en ampollas ¿Es cierto? Entonces cuando uno ve ampollas Quemadura de segundo grado superficial Si ves Que la piel O sea, ya no hay ampollas Pero la piel se ve Moteada entre rojo y blanco Pero se ve húmeda Eso es lo principal Se ve húmeda Hay como salida de suero ¿No es cierto? O sea, se ve mojada la quemadura Eso es segundo grado profundo ¿Ya? ¿Y cómo la diferencia De la quemadura del tercer grado Cuando esta quemadura La del tercer grado Se ve como acartonado Como seco Como cuero ¿No es cierto? Entonces se ve todo blanco Y seco Eso es una quemadura de tercer grado Ahí ya no hay dolor Ya no hay nada ¿No es cierto? Y se ve todo blanco Eso es clínicamente Como diferencias Entre una profunda De segundo grado Y una de tercer grado Y bueno La quemadura de cuarto grado Es cuando ya ves Músculo O ves hueso Pues ¿No es cierto? Quemado Ese es cuarto grado Pero Esto acá Eh No se olviden acá Segundo grado superficial Ampollo Segundo grado profundo Eh Rojo Blanco Pero piel húmeda todavía O lo que quede La piel está húmeda Y si se quema toda la piel Ya Eh Se ve seco ¿No es cierto? Es ¿Cuál es una condición importante Para el tratamiento laparoscópico De una obstrucción intestinal? ¿Cuál es una condición importante Para el tratamiento laparoscópico De una obstrucción intestinal? ¿Se puede entrar por la paroscopía? Sí Pero necesitas tener Para meter los trócares Y hacer el neumopritoneo Necesitas un espacio ¿No es cierto? Porque la causa más frecuente De esto son brillas adherencias Entonces por la paroscopía Puedes entrar Y las cortas Y no hay ningún problema Pero necesitas que Haya espacio en el abdomen ¿Es cierto? Entonces ¿Cuál es una condición? Distensión abdominal Dale es Si Obstrucción por hilo biliar Estas Distensiones por obstrucción Por hilo biliar Serán ¿Se distiende bastante o no? Si la obstrucción es a nivel De la válvula y del lio secal Todo el intestino delgado Se distiende Entonces es una Distensión importante Entonces Ahí no hay espacio ¿No es cierto? Una obstrucción intestinal distal En obstrucciones Se habla de obstrucciones Alta, media y baja ¿No es cierto? De acuerdo al segmento del intestino Donde está obstruido Alta es hasta el 3 Como hemorragia ¿No es cierto? La única diferencia Es en el media ¿Cuándo es la media? Hasta el terreno Que irriga La mesentérica Superior O sea Desde el 3 Hasta los dos tercios Proximales Del colon transverso Hasta ahí Es intestino medio Del tercio distal Del colon transverso Hasta el recto Es intestino inferior Porque está irrigado Por la mesentérica inferior ¿Está bien? Lo primero Está irrigado Por el tronco celíaco Hasta el 3 Del 3 Hasta los dos tercios Proximales Del colon transverso Mesentérica Superior El tercio distal Del colon transverso Hasta el recto Mesentérica inferior Entonces La obstrucción Por ejemplo Por hilo biliar ¿Qué sería una obstrucción Superior? ¿Media o inferior? Media pues ¿No es cierto? Obstrucción intestinal distal También hay gran distensión ¿No es cierto? Radiografía Con distensión Marcada de asas Se supone que No deja No hay espacio Para él Para meter el laparoscopio Sospecha de neoplasia obstructiva Las neoplasias Que producen obstrucción No hay indicación Para la laparoscopía ¿No es cierto? Entonces La respuesta Una distensión abdominal leve Y es para eso ¿No? Porque necesitamos espacio Para hacer el neumoperitoneo Y para poder trabajar Con las pinzas Tienen el laparoscopio ¿Cuál de las siguientes causas De lesiones intrínsecas De tipo inflamatorio De la pared intestinal Puede causar obstrucción? ¿Cuál de las siguientes causas De lesiones intrínsecas De tipo inflamatorio De la pared intestinal Puede causar obstrucción? O sea Causas de la pared Imaginación Malrotación Diverticulitis Gridas De adherencias Abscesos Intradominales Causa de la pared Del intestino Gridas De adherencias No vienen de la pared Pues No son Extraluminales ¿No? Los abscesos También La malrotación Es de afuera O sea No es una causa Intrínseca De la pared Y la imaginación Es Una intususcepción O sea Que vas El intestino Se mete Sobre el mismo intestino ¿No? La única causa Que es de la pared Es la diverticulitis Ahora la diverticulitis También se obstruye Sí En poco En un pequeño porcentaje Pero se obstruyen ¿Es cierto? Y acá está La Acá está ¿No? Divertículos complicados Causas de Obstrucciones Intrínsecas O sea De la pared ¿No? No se olviden Esto de las obstrucciones Es como El tubo digestivo Es como la manguera Pues ¿No? O sea Sostruye Si le pones Algo adentro De la luz ¿No es cierto? Intrínseco O Si por fuera La pisas Por ejemplo ¿No? Todo lo que es Extrínseco O sea Son causas Mecánicas Y esto es lo que Te dice esto ¿No? Lesiones Extrínsecas La experiencia De adherencia Va por fuera De la pared La causa Más común La segunda Causa O la primera Causa En pacientes No operados Hernias ¿No es cierto? Son extrínsecas Porque en la hernia ¿Quién es el que está Causando la obstrucción? El anillo Que lo ajusta Al intestino ¿No? Y hay causas Intrínsecas Por ejemplo El hilo Biliar ¿No es cierto? Lo pones ahí Está Construyendo la luz Causa Extrínsecas Las neoplasias Son de adentro También Causas De obstrucción Entonces Y Los divertículos Complicados También son Causas Intrínsecas ¿No? Bueno Siguiente Pregunta Mujer De 71 Años Con hipertensión Arterial Desde hace Tres años No Diabetes Melitus No EPOC No Antecedentes De colelitias No tuberculosis No hábitos Nocivos En los Últimos Cuatro meses Cuadro Dispéctico Que ella relata Como digestiones Pesadas Acompañándose Ocasionalmente De dolores Epigastrio Irradiado Hacia la espalda Sin vómitos Ni emisión De gases Ni eructos El tratamiento Con malgadratos Sin mejoría Desde hace Tres días Presenta dolor Y hipocondrio Derecho Sin náusea Ni vómitos Que no se ve Como paracetamol Pero que en estos Últimos tres días Ha disminuido De intensidad Desde hace Siete días Presenta una infección Respiratoria Banal Examen Auxiliares Hemoglobina 14.5 39 Matocrito 14.000 Leucocitos 353.000 Plaquetes 120 Glucosa 1.5 Creatinina 37 37 De uria TGO TGP Normal Ecografía abdominal En urgencias Imagen Abigarrada Efecto de masa En área vesicular Heterocóica Con engrosamiento De la pared vesicular Y posible Microlitiasis En su interior O sea La verdad que O sea Prácticamente La pregunta Viene desde acá Desde la ecografía ¿No? O sea Esto de acá Está Casi por las puras ¿No? En la ecografía Te dice Que hay Una masa En el área Donde está la vesícula Con la pared gruesa Y que hay Cálculos Pequeños En el interior ¿Qué tienes que descartar Si ves una masa En el área Donde está la vesícula? Aeno Miomatosis Biliar Eso no hay pues ¿No? Aeno Carcinoma De vesícula O sea Un cáncer de vesícula Si Con angio carcinoma Infiltrante Si lo ves en la vesícula Esto es de Vía biliar Extrepática ¿No? Colesterolosis Colo Con litiasis Complicada ¿Qué marca? La Un cáncer de vesícula Vesícula Pues ¿No? El colanfio carcinoma Infiltrante Esto se ve En la Vía Extrepática No en la vesícula ¿No? Y acá te dice Que hay un efecto De masa En el área Vesicular Y no hablan De dilatación Ni nada En la Vía biliar Extrepática ¿No? No se olviden Los cánceres De la vesícula Generalmente Son de fondo ¿No? Cierto Y no producen Síntomas Hasta que La enfermedad Está avanzada Diagnóstico Ultrasonografía Es el primer Examen Ahí ves Que la pared Está gruesa Que había Una masa Pero el definitivo Es Tomografía Estas son imágenes Por ejemplo Que se pueden ver En la ecografía ¿No? Una masa En la pared O una masa Alrededor De la vesícula ¿No? Estas preguntas Tan largas Tampoco ya no van a venir Porque no las van a pasar ¿No? Pero bueno El síntoma inicial En la apendicitis Aguda Es casi siempre El dolor abdominal De tipo visceral Mal localizado En las regiones Periumbilical O epigástrica ¿No? Secundario A las contracciones Del apéndice Secundaria Secundario A las contracciones Del apéndice O a la extensión De su luz A menudo Va acompañado De ganas De defecar O expulsar gases Aunque en ninguna De las dos situaciones Lo alivia Suele persistir Cuatro a seis horas Y después Se hace más Constante E intenso Agravándose Con el movimiento O la tos Y suele localizarse En fosiliaca A derecha O sea Acá han descrito La cronología De Murphy ¿No es cierto? La apendicitis La apendicitis aguda Es la urgencia Quirúrgica Abdominal Más frecuente Suponiendo Dos tercios De la La paratomía Es paratomía Agudo ¿Cuál es la Complicación Quirúrgica Más frecuente? De la De la Apendicectomía Están preguntando ¿No es cierto? ¿Cuál es La complicación Quirúrgica O post Quirúrgica Más frecuente? O sea Al final Olvídense De todo esto Y con la Pregunta Más Sacan La Respuesta ¿No? Complicación Post quirúrgica Más frecuente La perforación Es complicación Post quirúrgica La única Hay una sola Una complicación Post quirúrgica Que es Infección De la herida Operatoria Todas las demás Son complicaciones De la Apendicitis No de la Apendicectomía ¿No es cierto? ¿Está bien? O sea Pregunta mal Planteada La única Opción Es esta De acá ¿No es cierto? Infección De herida Operatoria No se olviden Causa de fiebre En el En el quinto día Promedio Cuarto O sexto día En realidad Ya casi No se habla De infecciones De herida Operatoria Si no se habla De infecciones De sitio Operatorio Infecciones De sitio Operatorio Superficial Piel Celular Subcutáneo ¿No es cierto? Lo que antes Era infecciones De herida Operatoria Infecciones De sitio Operatorio Profundo Fasias Músculo ¿No es cierto? Infecciones De sitio Operatorio Profundo O sea Una Una fase Itis Por ejemplo Es una infección De sitio Operatorio Profundo Infecciones De sitio Operatorio Cavidad Órgano Es cuando Por ejemplo Sacan la vesícula Y se forma Un absceso Ahí En la cavidad O en el lecho Vesicular ¿No es cierto? Entonces Ahora Se habla De infecciones Del sitio Operatorio Superficial Profundo O de cavidad Órgano ¿No es cierto? Los abscesos Residuales Son infecciones De sitio Operatorio Cavidad Órgano ¿Está bien? Siguiente Entre las complicaciones De la ulcera Péptica Figura En la hemorragia Digestiva Complicación Más frecuente La perforación Y la obstrucción Del orificio De salida Gástrico Entre otras Varón De 49 años De edad Con antecedentes De Ulcus Duodenal Que de una Manera Brusca Sufre dolor Intensa De epigastrio Que irradia Al hombro Derecho Seguido De contractura De los músculos De la pared Abdominal En la auscultación Los ruidos Están disminuidos ¿Qué dato De los siguientes Nos confirmaría El diagnóstico De sospecha? ¿En qué Están sospechando En una? ¿Qué ha pasado? ¿Está sangrando? ¿Se ha perforado? ¿O está enosado? ¿Dolor agudo? Que luego Da una peritonitis O sea Es una Perforación ¿Es cierto? ¿Qué es? ¿Qué dato De los siguientes Nos confirma El diagnóstico De una perforación? Eso es lo que Le están preguntando ¿No? Exploración radiológica Con papila varitada Para demostrar La fuga de contraste Presencia De neumoperitoneal En la radiografía Radiografía simple Abdomen En bipedestación O en el cúbito lateral Endoscopía Amilasa elevada Valores Superiores A 15 ¿Qué dicen? ¿Cómo diagnosticaría Una posible perforación? ¿Qué les piden? Una Radiografía de tórax En bipedestación Sí, pues es la ideal ¿No es cierto? Pero no hay La segunda Que se pide Una radiografía simple Abdomen Con Cúpula diafragmática Tampoco hay Y la tercera Bueno Una radiografía simple Abdomen Pero que sea Alta Pues la idea Es que salga El neumoperitoneo En Ahí debajo De los Diafragmas ¿Es cierto? ¿Qué tanto sale? La primera causa De neumoperitoneo Si son las Úlceras perforadas ¿Es cierto? Pero no es No siempre sale Pues el neumoperitoneo Va Entre el 70 Y 80% Más o menos Pero hay El 30 Y el 20% Donde no se ve Neumoperitoneo A pesar de que Si hay una perforación ¿Ya? O sea No siempre La No ver el neumoperitoneo Te descarta Que no haya lesión De viscera hueca ¿No? Y el paciente Tiene que tener Ciertas condiciones ¿No? Generalmente El paciente De pie 10 minutos Sacas la placa ¿No es cierto? Entonces Como Como esperando Para que el aire Vaya para arriba ¿No? Perforación La mortalidad Va por arriba Del 15% Pues Y este es el Neumoperitoneo Generalmente Lo observamos En el lado derecho Porque en el lado izquierdo Se puede Confundir un poco Con el espacio De trauma ¿No es cierto? Con el Con el aire Que normalmente hay En el estómago Siguiente Un gastrectomizado Con anastomosis Tipo B-Rod 2 O sea Es una reconstrucción Una reconstrucción Tipo B-Rod 2 ¿No? Presenta Un síndrome De asa Eferente Con clínica De obstrucción Del intestino Delgado Dolor Y vómitos Biliosos ¿Cuál es la causa Mecánica Que con más Frecuencia Produce este síndrome Ahorita Lo vamos a explicar Lo de Las aferentes Es la que llega Y la aferente Es la que sale ¿No es cierto? Una B-Rod 2 Gastro Y ayuno Y ayuno de astomosis No se olviden El b-Rod 1 Es gastro Dueno Entonces Entonces Del asa que sale Del estómago Esa es la que Se ha obstruido ¿No es cierto? Ostrucción ¿Y cuál es la causa Más probable De esa obstrucción? Atonía Ástrica No tiene nada Que ver Imaginación Y ayuno Ástrica Que el ayuno Se meta Hacia el estómago Eso no ocurre La hernia Retro Anastomótica Del asa Eferente Esto puede ser A veces Esa asa Eferente Se mete Por debajo Por detrás De la anastomosis Como una especie De una hernia Interna Y obstruye ¿No es cierto? Estenosis Eso puede ser También a veces La anastomosis Se hace Muy Muy este Muy estrecha Y hay una estenosis Pero es Entre el estómago Y el ayuno No compromete El asa Eferente ¿No? O sea Compromete La comunicación Hipertonía Ástrica No tiene nada Que ver Con un Síndrome Eferente ¿No? Entonces Es la hernia Interna Retroanastomótica Y esto es lo que Le decían Cuando haces Una gastrectomía Subtotal Como esta de acá Tienes la posibilidad De llevar el duodeno Al estómago Que es lo que menos Se hace Porque el duodeno Es fijo Tendrías que liberar El duodeno Hacer una maniobra De coche Y llevar el duodeno Hacia el estómago Entonces lo que más se hace Es una virgo dos Si es que vas a hacer Una virgo Porque actualmente Las reconstrucciones La mayoría La mayoría Hacen una Iderrux ¿Está bien? Si haces una virgo Dos Hay una asa El asa que llega Es la aferente Y el asa que sale Es la eferente Así Sigue acá Esta llega Y esta es la eferente O sea Viene el contenido Acá De bilis Secreción pancreática Viene por acá Se mezcla acá Con lo que tú comas Y viene Y pasa por acá ¿No es cierto? Esta de acá Cuando se mete atrás Esta asa Cuando se mete por acá atrás Es el que Hace el síndrome De obstrucción De asa Eferente ¿No es cierto? Y hay un síndrome De obstrucción De asa Aferente O sea Cuando esta de acá No llega hasta acá arriba Porque es muy larga Esto se dilata Y no tiene mucha fuerza De llevarlo hasta arriba Eso es un síndrome De asa Aferente ¿No? Que están preguntando acá Por el eferente Es cuando esta asa Se obstruye Porque Se mete por detrás De la anastomosis Y hace una hernia Interna ¿No? Y lo que ahora Se dice O sea Como esto venía todo Y la secreción Esta biliar y pancreática Se mezcla acá Esto produce Una gastritis alcalina Entonces Para evitar eso Las reconstrucciones Que ahora se recomiendan Son ierrux Entonces El asa Viene acá El contenido Como esto mide Entre 50 y 60 centímetros Es difícil Que refluya Por acá Hasta el estómago Y lo que tú comes Viene acá Y por gravedad Ya se mezcla Y se van para abajo Entonces La ierrux Es la que menos Problemas causa Y es la Reconstrucción Ahora de elección ¿No? Siguiente En la fase aguda Del cólico biliar Están indicados Los analgésicos Espasmolíticos ¿Ya? El tratamiento De los síntomas Dispécticos Con dieta Hipograsa Antiácidos Y procinéticos Puede aliviarlos Pero es inútil Para prevenir Los ataques Del cólico biliar Si bien Algunos pacientes Pueden ser candidatos A tratamiento médico De litiasis biliar El tratamiento De elección En la colisistitis Crónica Litiásica Es la colisistectomía ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones relativas Al cólico biliar Es incorrecto? ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones relativas Al cólico biliar Es incorrecto? ¿Es el cuadro principal En pacientes Con colectiasis Sintomática? Sí Yo creo que es correcto ¿Se produce Por la distensión De la vesícula biliar Como consecuencia De la obstrucción Transitoria Del cístico Del cólico? Sí El dolor Se localiza En epigastrio E hipocondrio Derecho En hipocondrio Derecho Sí En epigastrio Raro Generalmente No Pero Lo dejamos Ya Puede irradiarse Al rostro Del abdomen Y a la espalda Si este Cólico biliar Se puede irradiar A la espalda Sí Hacia el hombro Derecho También Hacia el resto Del abdomen También Puede ser Un poco raro Si el dolor Persiste Por más de Una o dos horas Debe considerarse La posibilidad De una complicación Están preguntando Sobre el cólico Biliar ¿No es cierto? El cólico Biliar ¿Cuál es la complicación Del cólico Biliar? La colesistitis ¿No? Una o dos horas En alguna biografía Dicen más De veinticuatro Históricamente Dicen cinco Seis ¿Es cierto? ¿Qué marcarían? ¿Cuál es falsa? Por el tiempo Podríamos marcar Esta ¿No? La posibilidad De complicación Debería durar Un poco más Incorrecta Se puede irradiar Esta Yo creo que sí Se puede ver El dolor En el epigastrio En el epigastrio Es un poco raro Pero en el hipocondrio Derecho Si hay ¿No? ¿Qué marca? ¿Cuál letra? ¿O qué marcaron En el examen? La Por el tiempo ¿No es cierto? Por el tiempo Acá lo que nos pondría El duda Un poquito Es el epigastrio Pero si hay Hipocondrio Derecho Y lo que se irradia También Acá el tiempo Es ¿No? El tiempo Lo pone Que el dolor Es constante 1 a 5 horas Pero si persiste Por más de 24 horas Se puede complicar ¿No es cierto? O ya representa Una complicación La complicación De los cólicos Biliares Es la colisistitis ¿No es cierto? Wow Ya Veo la pregunta Y ya ni ganas Me voy a leerla La pancreatitis Crónica Se define Como una inflamación De la glándula Pancreática Que ocasiona Un deterioro Progresivo Irreversible De la estructura Anatómica Y de las funciones Exocrina Y endocrina Suele afectar Al sexo masculino En especial Entre la tercera Y cuarta década De la vida El diagnóstico De esta enfermedad Se basa En dos pilares Por un lado Identificar Las alteraciones Morfológicas Del órgano Mediante técnica De imágenes Y por otro Determinar Las consecuencias De la alteración Morfológica Sobre el estado Funcional De la glándula Paciente Varón De 55 años Ex Alcohólico Diagnosticado De pancreatitis Crónica Que se está Controlando Con tratamiento Médico Enzimas Anti-H2 En los últimos Seis meses Presenta dolor Epigástrico Irradiado A ambos Hipocondrios Que no cesa Ninguna medicación Analgésica Se practica TAC Y CEPRE Con la Angiografía Retroendoscópica Encontrando un Páncreas Con micro Calcificaciones Difusas Conducto De Wilson De 10 Milímetros De diámetro ¿Qué tratamiento Indicaría En este caso? Si es paciente Con una Una pancreatitis Crónica Es cierto Con dilatación Del Wilson Esos son Los hallazgos Cuando el Wilson Está dilatado Más de 10 Milímetros En otras Preguntas El tratamiento De la pancreatitis Crónica El tratamiento Quirúrgico De la pancreatitis Crónica Médico Bueno, esto ya no Ya está recibiendo Y no da resultados Quirúrgico Pancreat Pancreat Pancreático Y en inostomía Duodeno Pancreate La huible ¿No es cierto? O sea, saca Duodeno Pancreatectomía Cefálica Pancreatectomía Distal Subtotal Distal El problema No es distal Pues el problema Es proximal No más O sea, si vas a sacar El páncreas Tienes que hacer Una huible ¿No? Porque el páncreas No va a salir Solo la parte Proximal Como comparte La irrigación Con el duodeno Siempre sale duodeno Y cabe ese páncreas ¿Es cierto? Es una duodeno Pancreatectomía Una operación De huible ¿No? Pancreato Yayunostomía Longitudinal La cirugía De puesto Entonces La cirugía Es Que el Mirzo Que está Dilatado Lo derivas Hacia el Yayuno Y ahí sería O esta de acá O esta de acá La diferencia Entre estas dos Es que una es De lado a lado Y el otro Es como Término lateral ¿No es cierto? Esto es muy Si ustedes le preguntan A los residentes Yo creo que Uno que otro Lo va a responder El residente De cirugía De tercer año Porque esto No es frecuente ¿No? En el 2 de mayo Nunca he visto una de estas Yo he visto esta Acá en el Almenara En el servicio De páncreas ¿No? O sea es Súper especializado Casi ¿No? Pero ahí hacen Cirugía de puesto Pues porque esta es La 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 estándar La estándar es La pancreato Pancreático Y la hipnostomía Longitudinal La ha puesto ¿Cuándo es Indicación? Cuando es El diámetro Del Wilson Es más de 7 milímetros Acá le han puesto 10 ¿No es cierto? Esto de acá Yo creo que Ya es la recomendación Actuales De no preguntar Técnicas quirúrgicas Porque esto ya es De especialidad Ya casi no es para Preguntarlo ¿No es cierto? Y este Y la cirugía Es esta de acá La cirugía de puesto En Yerrux O sea Se sacan los cálculos Y se hace Una Anastomosis Un puesto A veces La han modificado También Andersen y Frey Lo modificaron Pero es Anastomosis Entre el Wilson Dilatado Y el ayuno ¿Está bien? O sea Quédense con eso Es anastomosis Entre el Wilson Dilatado Y el ayuno Así que Lo que se produce En el páncreas Ya se va El ayuno De frente Y ya no se obstruye Por las calificaciones Que hay A través del Del Wilson ¿No es cierto? Esa es una cirugía De puesto Otra Grande No se puede Varón De 70 años Con antecedente De apendicectomía A los 23 años Bebedor De 60 gramos Alcohol por día Desde hace Un mes Presenta Astenia Y pérdida Ponderada De 6 kilos En los últimos 15 años 6 kilos A los A lo que En los últimos 15 años Allá de Ictericia Coluria Y purulito Generalizado Exploración Presión arterial 130-70 Frecuencia Cardíaca 70 Temperatura 37 Buen estado General Ictericia Cutáneo Mucosa Abdomen Blando Depresible Sin masa Ni viscera Omegalia Al tacto Rectal Heces Hipocólicas Hemoglobina En 11 7000 Leucocitos Protomina 75 Uria 39 Glucosa 92 Bilirubina Total 17 A predominio Directo En 13 AST O sea TGO TGP Ligeramente Elevado ¿No es cierto? GGT 210 Fofatase Alcalina Bueno Depende del laboratorio Puede estar elevado Y la ecografía Nos dice que la vesícula Biliar Está colapsada Y la vía Biliar Intrepática Dilatada Difusamente Colegoco De diámetro Normal O sea Está Histérico A predominio Directo Con La forfatasa Alcalina Elevada O sea Es una Histericia Ostructiva ¿No es cierto? ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo Es una Histericia Ostructiva Ahora La obstrucción Según la ecografía El colegoco Está normal O sea Debe ser Alta Por lo menos El hepático Común Porque la vesícula Está colapsada También Si fuera distal El colegoco O sea Si fuera Alrededor de la ampolla Por ejemplo El colegoco Estaría Dilatado Y la vesícula También estaría Distendida Lo que sería Una vesícula Incurbusior Por ejemplo O sea Vesícula Distendida Secundaria A una Obstrucción Distal Pero acá La vesícula Está colapsada Y el colegoco Normal O sea Que la obstrucción Está más arriba ¿No es cierto? Intrepática No está Porque no lo ven Ninguna masa intrepática O sea Está O en el colegoco O en el hepático Derecho e izquierdo ¿No es cierto? Pero en ese lado En la vía biliar Extrepática Pero arriba De la unión Del cístico ¿No es cierto? Por eso que la vesícula Está colapsada ¿Y cómo se llama Ese cuadro? Cuando la obstrucción Está arriba En la vía biliar Extrepática Es una Un cáncer de vesícula Un ampuloma Los ampulomas Hemos dicho Que son distales ¿No es cierto? Colocolitiasis Esto se trata De una Neoplasia ¿No es cierto? Un tumor de Klansky Un colangio Carcinoma ¿No es cierto? Estenosis Post quirúrgica No Estenosis post quirúrgica De la vía biliar Para penicectomía No puede ni hablar ¿No es cierto? Y hay baja de peso O sea Una neoplasia es Claro que el diagnóstico Diferencial Siempre lo hacemos Con colocolitiasis Pero Todo va Hacia la La neoplasia ¿No es cierto? Entonces un tumor De Klansky O colangiocarcinoma No se olviden Los colangiocarcinomas O tumores De Klansky Generalmente La mayoría Son a nivel De la bifurcación Arriba A nivel De la carina Cuando el hepático Derecho Y el izquierdo Se unen Y forman El hepático Común 60-80% De los casos Y menos comunes Son ya Más abajo ¿No es cierto? Hay tumor Y la presentación Es Ictericia Predominio Directo Diagnóstico Tomografía Pues ¿No? Tomografía Klansky No se olviden Si la obstrucción Está a más de 2 centímetros De la bifurcación Tipo 1 Si agarra la bifurcación Tipo 2 Si agarra la bifurcación Y el hepático derecho Tipo 3A Si agarra la bifurcación El hepático izquierdo Es un 3B Si agarra ambos ¿No es cierto? Es un tipo 4 Y un tipo 5 Es cuando es Variado Ya ¿No? Siguiente Mujer de 65 años Con cirrosis Por virul de hepatitis C Que presenta Hepatocarcinoma De 3 centímetros En el lóbulo izquierdo Sin invasión vascular Ni trombosis portal Se encuentra En un estadio C Child ¿Cuál es la opción Terapéutica Más adecuada? Exercesis quirúrgica Trasplante hepático Los tips Inyección intratumoral De alcohol Embolización arterial Con Lipiódol ¿Qué dicen? Acá Hepatocarcinoma De 3 centímetros O más Y está localizado O lo sacas O lo trasplantas ¿Cierto? Una de dos ¿Existe la La indicación Del trasplante En cáncer? Sí Existe Ahí serían los dos ¿No? Ahora La exéresis quirúrgica Sí Van los Los segmentos Comprometidos Opción Terapéutica Más adecuada Acá sería La exéresis quirúrgica En otros lados Yo creo que El trasplante Si es que tienes Si Si tienes Pacientes Para trasplantar Y no hay mucha Espera ¿No es cierto? Acá para hacerte Un trasplante hepático Tienes que esperar Pero Mucho tiempo ¿No es cierto? Entonces Si la han sacado De un libro Extranjero Yo creo que La respuesta Terapéutica Más adecuada O sea La definitiva Sería El trasplante ¿No? Pero Lo que se realiza Acá Y en otros Lados Donde el trasplante De repente Es mucho más difícil Sería Céresis ¿No? Si lo han sacado El sábito En el schwar Yo creo que Ahí debe Aparecer Trasplante ¿No? Trasplante Esta clase Es la primera vez Que la estoy dictando Así que Yo estoy Igual que ustedes Trasplante ¿No? O sea No he tenido O sea Las he revisado Pero no No me acuerdo De las claves Si pues Indicaciones De trasplante Depende De la supervivencia Y en enfermedad Hepática grave Diminuye Su mortalidad Pero en cáncer Hay indicación De trasplante Estas son Escalas De trasplantes El chave Está acá También metido ¿No es cierto? Y según la escala Es la prioridad En otros países ¿No? Hay Contraindicaciones Absolutas De trasplante Sí Enfermedades 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 Bacterianas Micosis Extrepáticas Incontroladas Enfermedad Cardiopulmonar Preexistentes Anomalías Congénitas Tumores Metastásicos Ya no ¿No es cierto? O Que no Puedes Controlar Adicción A drogas O alcohol ¿No es cierto? Es Contraindicaciones Absolutas Hay algunas Contraindicaciones Relativas Pacientes mayores De 70 Pacientes con Hepatitis B Pues son relativas Porque ahora En pacientes con Hepatitis También se Trasplantan ¿No es cierto? El problema Es que Al nuevo hígado También Le va a dar Hepatitis ¿No? Trombosis Portal Enfermedad Renal Preexistente Sepsis Biliar Intrepática Hipoxia Cirugía Patobiliar Extensa Y HIV También es Contraindicación Relativa ¿No? Así deben de ser Las preguntas La forma De presentación Más frecuente Del cáncer Con los rectales De frente Chiquitas ¿No es cierto? Pero La mayoría Es de Caso clínico Pero No deben de pasar Los cuatro párrafos Eso es lo que Los han recomendado ¿No? O sea Máximo cuatro párrafos Y la pregunta O sea De las anteriores Cuatro Cuatro líneas Que eran los cuatro párrafos ¿No? De cuatro Un párrafo pequeño De cuatro líneas ¿No? La presentación Más frecuente Del cáncer Con los rectales Dolor Más apalpable Sangrado Anemia Ferropénica Tendro rectal ¿Qué dicen? ¿Cuál es lo más frecuente? Colón rectal Será derecho O izquierdo El derecho Hay anemia Más apalpable Dolor Anemia El lado izquierdo Hay sangrado Obstrucción Cambio Es evacuatorio ¿No? Pero en los dos Hay sangrado ¿No? Uno es macroscópico Y el otro Es microscópico Lo segundo Por ahí Puede ser Ostrucción Que puede Puede entrar Pero no hay Ostrucción Acá también Así que Lo único Que nos quede Sangrado ¿Está bien o no? O sea Si nos hubieran puesto Obstrucción acá Yo hubiera dudado Entre obstrucción Y sangrado Porque los cánceres Más frecuentes Son del lado izquierdo Y esos se obstruyen más Pero el sangrado Está presente En el lado izquierdo Y del lado derecho También ¿No? No se olviden Cáncer de colon Y recto Lo más frecuente Es ser recto Lo segundo Lo más frecuente Es el sigmoide Por eso que el sangrado Es lo más frecuente Que hay ¿No? Está cerca O sea Lo más frecuente Es del lado izquierdo ¿No? Ahora si les preguntan El cáncer más frecuente Solamente en el colon Es el sigmoide ¿No? Si agarran Colon y recto Más frecuente es Recto Y esto es lo que Les estaba diciendo ¿No? Colon derecho Más apalpable Sangro oculto En ese Y es El dolor Anatómicamente El colon derecho Tiene más luz Pues es más ancho Por eso que La neuroplasia Puede crecer más ¿No es cierto? Y por eso que se puede palpar La masa En cambio El lado izquierdo Es más Estrecho Y la presentación Más frecuente Es entre el sangrado Y la obstrucción ¿No es cierto? Es más Por ahí Alguna vez Les preguntaron ¿Cuál es la causa Más frecuente De obstrucción A nivel de colon Neoplasia ¿No? Entonces Este Perdón Y cambios Y cambios evacuatorios ¿No? Cambios evacuatorios Es Periodos de diarrea Con periodos De Estreñimiento ¿No? Paciente De 40 años De edad Bebedor Y fumador Moderado Sin otros Antecedentes De interés Acude a consulta Por cuadro De dolor Intenso Localizado En región Anal Que coincide Con la Defecación Refiere también Prubrita Anal Pesadés Perianal Y rectorragia De pequeña cantidad Y sangre roja Que mancha El papel higiénico ¿Qué diagnóstico Le sugiere Este cuadro Clínico? Bebedor Fumador Moderado Sin otro Antecedente De interés Acude Dolor Intenso Localizado En región Anal Que coincide Con la Defecación ¿Eso es? Dolor Intenso De la Defecación ¿Cuál? Letra Ah Fisura El dolor Fisura Sangrado Hemorroide ¿Cierto? La hemorroide duele Cuando se trombosa ¿Cierto? Pero El dolor Es casi sinónimo De fisura Pues ¿No? Fisura anal Desgarro Del anodermo Y El El síntoma Característico Incluye El dolor Desgarrador Con ahí Sangrado También Pero Que mancha Un poco No un sangrado Como las hemorroides ¿No? Pero el dolor Desgarrador Dice ¿No? El problema De la fisura Es que el esfínter Interno No se relaja Pues ¿No? Entonces El esfínter Interno No se relaja Y Cuando sale La deposición Se desgarra Pues la piel ¿No? ¿Cierto? Eso lo tratan O lo tratan De relajar Baños de asiento Laxante Anestésicos Locales Hasta botox Inyectan Ahí Para que No se contraiga El esfínter Interno Si después De 6 a 8 semanas No hay Resultados En el tratamiento De la fisura Eso va a cirugía Y como el problema Es que no se dilata No se relaja El esfínter Interno Lo cortamos Entonces La cirugía Es Esfinterotomía Lateral Interna O sea El esfínter Interno Lo cortamos Por un lado Es más Hay gente Que lo corta Por un lado Y por el otro lado ¿No es cierto? O sea Le hace dos cortes Al esfínter Interno ¿Causa algún problema? Ninguno Porque el que Nosotros controlamos Es el esfínter Externo ¿No es cierto? O sea El que El que Nosotros El que podemos Controlar Puede ser Estamos ahí En la combi Y tiene Que se pone La piel de gallina Es Ese de ahí Es el esfínter Externo El que Estás ahí El que Que lo controlas De ser Justas ahí Ese de ahí Entonces El interno Lo puedes cortar Y no hay ningún problema ¿Es cierto? Y se llama Esfinterotomía Lateral Porque no entramos Por donde está La fisura Sino A un costado Nada más Haces la incisión Lo levantas Todo el esfínter Con una kelly Y con el electrocauterio Lo cortas Y se acabó La cirugía ¿No? Generalmente En las fisuras Se habla De una papila Hipertrófica Algunos le dicen A esto El hemorroide Sentinela Eso ¿No? Pero es una papila Hipertrófica ¿No? ¿Cuál de las condiciones Precancerosas Está más relacionada Al cáncer gástrico Y requiere Vigilancia estricta? Cáncer gástrico Ahora es sinónimo De Infección Por helicobacter Casi ¿No? Entonces Por ahí Por ahí Saquen la respuesta ¿No? Úlcera péptica Gastritis crónica Trófica Metaplasia intestinal Polipos Displasia ¿El helicobacter Que te produce Letra Las úlceras No es que Las úlceras Se convierten En malignas Lo que pasa Es que Las úlceras A veces O sea El cáncer Se presenta así En forma De un lecho ulceroso Sacas biopsia Y si no la sacas bien De repente No haces El diagnóstico De neoplasia Pero siempre Fue un cáncer No es que La úlcera Benigna Se transforma En maligna Eso no existe ¿Ya? Entonces El helicobacter Que nos da Gastritis crónica Atrófica Y es De acá ¿No? Cáncer gástrico En realidad Ya Se asocia Al helicobacter Y el helicobacter Te causa Gastritis ¿Es cierto? Te causa úlcera Y si sigue En el tiempo Te causa una gastritis Crónica Atrófica Eso de ahí Va a una Metaplexia intestinal Eso va a una Displasia Y en el tiempo Va a un cáncer ¿No es cierto? Esto ya está comprobado Tanto así De que Ya el helicobacter Está clasificado Como un carcinógeno Del grupo 1 Que es un carcinógeno Del grupo 1 Un carcinógeno Definitivo ¿No es cierto? Y Ya va a salir Vacuna Contra el helicobacter Igual que Ha salido ahora Contra este Que causa El Se ha de cervix ¿Cómo se llama? El papiloma ¿No es cierto? Ahora las niñas Ya la están vacunando En algún momento Va a haber vacuna Contra el helicobacter Y se espera De que La incidencia De cáncer gástrico Baje ¿No? En la pancreatitis A duda ¿Cuál de los siguientes Exámenes Es de valor Diagnóstico Precoz? Amilasa Transaminasa Lipasa Fórmula Y recuento Leucocitario Fórmula Y recuento Leucocitario Proteína C Reactiva ¿Cuál? La Amilasa Si pues Ha de valor Diagnóstico Precoz Aunque Este es De la Sociedad Americana Del 2013 Prefieren Ahora Más La Lipasa Le hacen Más caso A la Lipasa Que a la Amilasa Pero bueno Si hay Clínicas Si hay Lipasa O amilasa Elevada Y hay Imágenes Con cualquiera De las dos O Dos De cualquier Dos De tres Este Hay Diagnóstico De pancreatitis ¿No? El cáncer Gástrico Se localiza Frecuentemente En el Este es otro Problema También ¿No? Históricamente Es más frecuente En el Píloro Cuerpo Cardias Antrofondo En el Androfondo ¿Cierto? Eso es Lo digo Históricamente Porque ahora Variado A nivel No se olviden ¿No? Del Cardias Tratan Una transversal Todo lo que está Por arriba El fondo La curvatura Menor Está La cisura Angular Clarins Trazan Una línea Esto sería Cuerpo Esto sería Antro El píloro El duveno ¿No? Esa es la Cómo se divide O los japoneses Vivían tercio superior Medio inferior Lo más frecuente Históricamente Ha sido Antro Pero ahora En algunos sitios O en En occidente Sobre todo Este Hay más cáncer De cuerpo Y fondo ¿No? Entonces ¿De dónde Habrán sacado La pregunta? Yo creo que Todavía En alguna Biografía La parte media Va Del 15 Al 30 Por ciento Los tumores Distales O sea De antro Van 35 Por ciento Son Por ahí La mayoría ¿No? Pero ya Ya va cambiando Ya ¿No? En los nuevos textos Ya va a salir Que 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 lo más frecuente Va a ser Los más altos Por eso que ahora En algunos sitios Las gastrectomías Totales Son más frecuentes Que las subtotales Siguiente La complicación Más frecuente De la pancreatitis Aguda Es ¿Qué dicen? Complicación Más frecuente De las pancreatitis Diabetes No Seudoquistes Pancreaticos Puede ser Desnutrición No Y tericia Estatorrea Claro Acá me habían puesto En duda Si es que era Seudoquiste O absceso O algo ¿No? Pero la única Complicación Post Pancreatitis Ahí es la El seudoquiste ¿No? De las que aparecen Acá Es el seudoquiste Pero la La complicación Más frecuente De una pancreatitis Es la necrosis Pancreatica La necrosis Pero no está La regla de los seis Ya pasó casi Al A la historia Se espera ahora Más de seis semanas El tamaño Más de seis centímetros Casi ya nadie Le hace caso Si dan síntomas Después de seis semanas Puedes plantear El tratamiento quirúrgico Pero la mayoría Ya tiende A esperar Nada más Paciente Mujer De 15 años De edad Con dolor En fósiliaca Derecha De 18 horas De evolución Y temperatura De 38.5 Desde hace 24 O sea Ha tenido fiebre Antes del dolor ¿No es cierto? Porque dice Que tiene fiebre Desde hace 24 Y dolor En fósiliaca Derecha Hace 18 Última Menstruación Hace 10 días Al examen Orofaringe Conquestiva Abdomen blando Doloroso En fósiliaca Derecha ¿Cuál es el diagnóstico Más probable? Para mí Si tiene dolor En fósiliaca Derecha No se va Hasta que Descarte Que sea una Apendicitis ¿No? Pero acá Les están planteando Un caso Por algo Les ponen El examen Orofaringe Congestiva Pues Y que tiene fiebre Como que Les están planteando Un diagnóstico Inferencial Médico A la Apendicectomía ¿No? ¿Cuál es? Adenitis Bessentérica Divertículo de Meckel Síndrome Intermestual Enfermedad Inflamatoria Pélvica Diverticulitis ¿No? Intermestual También hace 10 días Todavía Pues no Son 14 ¿Qué ponen? Orofaringe Congestiva Con fiebre Diagnóstico Diferencial Adenitis Mesentérica ¿No es cierto? La adenitis Mesentérica Es la enfermedad Que se confunde Con mayor frecuencia En la apendicitis Aguda Sobre todo en niños ¿Cuántos años Tenía? 15 años ¿No? Todavía Todavía es una niña ¿No? Y se encuentra Infección Invariablemente Dice Se encuentra Infección De las vías Respiratorias Superiores ¿No? ¿Cuál es el primer Hallazgo En la obstrucción Intestinal Media? ¿Se acuerdan Que les dije Intestinal Superior Media Inferior ¿No es cierto? Pero están preguntando ¿Cuál es el primer Hallazgo? Distensión Dolor Cólico Vómitos Sisteriza Dificultad Para eliminar Flats No se olviden El intestino Se obstruye Es una Víscera Hueca ¿Qué es lo Primero Que va a Pasar? ¿No es cierto? Antes que se distienda Todo va A doler Pues va a doler Un dolor Tipo Cólico ¿No es cierto? ¿Está bien? En la obstrucción El primer Hallazgo Siempre es el dolor Luego Ya va Distendiéndose Si es alta Habrá Una poquita distensión Porque lo único Que se va a distender Va a ser el estómago Si es media O baja Si es media Se va a distender El intestino delgado Y si es baja Se va a distender El intestino grueso Y el intestino delgado Además Los vómitos Los vómitos Depende Si es alta Lo primero Que va a haber Va a haber Vómitos Cambio Si es media O baja Va a haber Primero distensión Y luego Serán los vómitos Pero primero Siempre va a ser El dolor Así que El primer Hallazgo Siempre es El dolor Tipo Cólico ¿No es cierto? Y acá Esto era solamente Para explicarles Lo que es Superior En el inferior Que ya le hicimos Y depende Del nivel De la obstrucción Habrá una gran Distensión Con vómitos O si es superior Primero hay vómitos Y no hay distensión ¿No? En la colesistitis Aguda ¿Cuál es el tratamiento Quirúrgico de elección? Esta es más fácil ¿No? Colesistostomía Colesistectomía Convencional Colesistectomía Laparoscópica Colesistectomía Diferida Coleocoturodeno Anastomosis Colesistostomía Se hace ¿Sí? Pacientes con Vesículas agudas Gravemente enfermos O sépticos O pacientes en UCI Que no van a soportar La cirugía Entonces Por radiología Intervencionista Les ponen un catéter En la vesícula Y hacen Colesistostomía ¿No es cierto? Pero solamente En esos pacientes ¿No? Pacientes en UCI Sépticos Y en la Colesistectomía Ya el gol estándar Es la paroscópica ¿No? Entonces En que la Colesistitis aguda Es una Colesistectomía Laparoscópica ¿No? Indicaciones De la Colesistectomía Laparoscópica Cálculos 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 que tienen Cólico Biliar Si se operan Es cierto Cálculos con Colesistitis También son Quirúrgicos Si haces Pancreatitis Biliar También Se saca la vesícula Para que no mande Ahí los Los cálculos El problema Están Los cálculos Que no te dan Síntomas ¿No? Algo ya Ustedes de repente Hacen La residencia En rayos Y les Hacen una ecografía Y tienen cálculos Si operan O no se operan ¿No? Nunca las ha olido Comen chicharrón No pasa nada Entonces Ahí viene el problema Si tienen alguna Comorbilidad Si se deben de operar ¿No? O sea Tienen cálculos Asintomáticos Se deben de operar Si tienen Alguna comorbilidad ¿No es cierto? O tienen alguna Inmunosupresión crónica ¿No? Son diabéticos Tienen HIV O algo Se deberían de operar ¿No es cierto? O se van a ir De misioneros O Se van a asimilar Y los van a mandar En La marina Los mandan de viaje Por meses ¿No es cierto? En los barcos Entonces Ahí también Deberían de operarse Si es que tienen cálculos En la vesícula ¿No? O de repente Este Tienes una colisistitis Pero no tienes cálculos También se operan Vesículas Pólipos Los gringos Más de un centímetro Recién operan En otros lados En Chile Por ejemplo Donde hay mucho Cáncer de vesícula Ya hasta 0,5 0,8 milímetros Ya están operando Ya Pero los libros Gringos Dicen hasta más de un centímetro Los operan Menos de un centímetro Los observan Con ecografía ¿No? A ver si crecen o no Vesículas en porcelana Es cuando hay La calcificación De la vesícula Describen que es una lesión Pre-neoplásica ¿No? Entonces se debe de operar El contenido De una hernia Y el I3 Este es más fácil ¿Cuál es? El Mekel Pues ¿No es cierto? ¿No?